Y suena... Así... Díselo... En su casa está. Para todas las mujeres que han sufrido por amor... Y a los hombres también por supuesto. ¡Vamos! 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 ¡Vántale a esta maldita! ¡Por ella que no nos pague maldita! ¡Salud! ¡Vamos! 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 En el corazón... ¡Vocí que está todo año! ¡No me enseñaste a amargo! ¡Y ahora yo no me caí! ¡Voy sobre ti! ¡No te ame maldita! ¡Y ahora yo no me caí! ¡Vocí que me dueles tanto! Díselo, chute Yo le quiero pedir a toda la gente respetuosa de Caraballo que venía esa noche Que le den un fuerte aplauso a estos músicos que me acompañan siempre Noche tras noche, evento tras evento Muchísimas gracias Seguimos con vos, por supuesto Hoy de los días sales a ti Dime ahora, es imposible, ya lo sé Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada Me siento triste Hasta llegar la noche Ahora sé que fui yo Que más Pero mi vida Inevitablemente Soy el pequeño río Me hiciste tanto baño Me enseñaste amargo Y ahora yo no sé olvidar Óyelo Porque me mueres tanto Ay, amor, 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 amor No, 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 no Recuérdame Óyelo Quiererme ahora no tiene causa ni el sol No tiene voluntad de estornar Es mi destino, ya no es deje Aprender y a vivir así, sin leer Y silenciosamente me pasaré en mi vuelo Para volver jamás Mi corazón me hiciste tanto daño Y me enseñaste a amarte Cántalo, díselo, díselo Por qué no te lo estás tan, amor No, 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 no Recuérdame Salsa, óyelo, qué rico Mira que yo voy a jair a placer Oh, oh Bueno, míralo Y yo te digo que no te lo estás tan, no, 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 no Ay, amor, ay, amor ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me duele tanto? Mi cielo, si sabes que te quiero yo, no, 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 no Ay, amor, ay, amor Ay, amor ¿Por qué me duele tanto? No te lo estás tan, no, 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 no Por qué no te lo estás tan, no, no Ay, amor, ay, amor Oye, amor ¿Por qué me duele tanto? Ay, amor Recuérdame Bueno, míralo Bueno, míralo Oye, mayo Dímelo así Dame cintura Dame cintura Dame cintura Gonzalo Bueno, míralo Oye, Brian Muévelo, 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 muévelo Mi chiquito Mi chiquito Ay, amor, ay, amor Ay, amor ¿Por qué me duele tanto? Amor No, no, no Si yo te duele tanto No, 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 no Ay, amor Si yo te dole tanto Porque me duele tanto Mi amor Recuérdame Bueno, míralo Oye, phenomen Dímelo Dame cintura Dame cintura Dame cintura Rómpe, rómpe, rómpe Oye, Santi El chico maravilla Ay amor, ay amor, ay amor, porque me duele tanto No me hiciste daño, no, no, si yo te adoré tanto Ay amor, ay amor, porque me duele tanto Ay amor, recuérdeme Ay amor, ay amor, porque me duele tanto No me hiciste daño, no, 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 no